¡Suscríbete al canal! Si lo tienes, ¿sabes? Si no lo tienes, pues te pasa esto Vale, chicos, es que la carrera se llama paracaídas Y digo, ostras, pues habrá que tirarse para sacar el paracaídas Pero bueno, parece que no Vale, chicos, mucho ojito, mucho ojito porque ¡Ostras! No preguntéis cómo no me he caído ¡Frena, ni frena, 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 frena! Vale, voy segundo, ¿eh? Voy segundo, no digo más No sé cómo no me he caído ahí, o sea, he dado Parece que la matrícula me ha amortiguado No sé cómo, pero bueno, vale, llevo un tío detrás O no sé si es que se está revoleando No tengo ni idea, vale, ojo porque el primero ya va por El primero ya no lo pillamos en la vida, o sea, pero en la vida, en la vida El caso, tío, ¿por qué no me muero? Vale, gira, 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 gira Vamos, veo el punto, veo el punto, veo el punto Vamos, motito, vamos, motito, sé que no estás hecha Para andar por bosque, pero da igual ¡Tú puedes con todo! Eres mi moto y mis motos siempre Podrán con todo, me voy a morir, ¿a que sí? Me voy a morir, me voy a morir ¡Dios! Vaya tortazo me, tío Vale, pero, pero creo que no pasa nada Pero moto, tío, no te deslices tanto, tío Parece el típico disco, y bueno, mi personaje No para chupar el césped ¡Mi moto, os quiero, mi moto! ¿Dónde está mi moto, tío? ¿Mi moto? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Oye, si le endiño un tiraco a uno de los que vengan de ahí arriba, tío Madre mía, tío, ¿esto es una carrera o una inspección de la fauna de los santos, tío? ¡Y mi moto, macho! ¡Y mi fucking moto! What the fuck Tío, en serio, ¿dónde está? ¿Pero dónde se ha metido mi moto, tío? Se le ha tragado un topo Se le ha tragado un topo 100% confirmado ¡Oh! ¡Oh my goodness! Mira dónde está la... Madre mía, dónde se ha encajado la moto Madre mía Se acaba de caer como un niño de 3 años, tío Vale, acabo de ver la moto de refilón ¡Mírala! ¡Mírala dónde se ha metido! ¡Mírala dónde se ha metido! Vale, llevo ahí detrás a un tío ¡Rápido, Dani, rápido! ¡Que te adelantan, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! Mira, como coge la moto y ahora no funcione Yo ya, es que cuando me pego un... No sé, tío Vale, vale, no pasa nada, chicos Tranquilo, tengo la moto ¡I have the moto! ¡I have the fucking moto! Vale, vale, el tío está aquí Vale, el tío se ha muerto El tío se la ha pegado El tío se la pegó Era obvio, era obvio Era obvio que eso iba a ocurrir Vale, chicos Tengo todo el mundo detrás pegado, ¿eh? Mucho ojo Vale, 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 vale Ojito Tenemos aquí el siguiente puntito No sé muy bien dónde está Vamos a ir con precaución Porque aquí hay unos acantilados muy vastos Con los cuales, pues, te la puedes pegar bastante fuerte Y puedes tragar más césped de la cuenta Y entonces, pues, te mueres por tragar césped Vale, vamos Voy segundo El primero ya terminado Tengo detrás al tercero Bastante pegadete, así que ojito, ¿eh? Ojito con el compañero Y como nos caigamos una vez más Yo creo que nos pilla Hostos, chaval, no sé cómo no ha muerto Vale, 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 vale Ok, señor tercero Vale, está por ahí por la montaña todavía Así que vamos a darle caña, chicos Vamos a darle caña Hay que dar esta carrera Bueno, hay que ganar Ya no se puede ganar Porque el primero se la ha pasado en plan todo ¿Cómo se la ha pasado el primero tan rápido, tío? Yo creo que ese hombre llevaba implementado en la moto un jetpag O unos atracos a bancos, algo de eso, tío ¡Ojo! ¡La caiga! ¡Que quiste la meta! ¿Y para qué le tira, Dani? Para hacer la épica Pero como no ha servido Pues la verdad es que ha quedado un tanto patético Mucho ojo Mucho ojo Que llevo un tío detrás, tío Llevo un tío detrás Como no pille la meta ahora ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, chaval! Tirándome de la moto y todo en plan épico En plan 007, Dani Red, 2014 Bueno, chicos Bueno, 2014, 2015 ¿Qué cojones, Dani? En el caso, ya sabéis Dejad un like y favorito si ha volado esta carrita La verdad es que ha estado muy chula Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!